Y aquí, aquí vivía mi hermano también, y era buen pueblito aquí, nomás que ya nos dejamos abandonado, pero aquí era buen pueblito. Gracias por ver el video. 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 Y aquí, amigos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa por ver el video? ¿Dónde agarraban agua ustedes? No. ¿Antes? Nosotros agarraban por allá. Ah, ok. De allá. Allá está un. Un ojito de agua. En la ladera arriba. Y de allá. Pues una manguera. Y me llevaba hasta la casa. Ajá. Ah, ok. Me llevaba hasta la casa con la manguera. Ah, ok. Así era como agarraban agua. Era un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro de lejos. Y traía la... Le ponía la manguera y... Ajá. Y en la manguera llegaba la agua hasta la casa. Excelente. Y no batalaba yo con la agua. Muy bien. Bien amigos, para que se den una idea de cómo las personas de este pueblo pues tenían que caminar un kilómetro para poder abastecer de agua el pueblito y poder sobrevivir. Aún así, el camino ya se empieza a ver un poco más difícil. Ahora tenemos que volver a subir esta montaña. Una hora cincuenta minutos aproximadamente. Sin parar amigos. No hemos parado. Esta es la escuela. ¿Qué es eso? Era la escuela. ¿Escuela? No. ¡Wow amigos! Increíble. ¿Aquí era la antigua escuela entonces? Escuela y el baño. este era el baño. Pero me habíamos de rato. ¿Sí? Ya, yo también. Y aquí. Aquí vivía mi hermano también. Y era buen pueblito aquí, no más que ya nos dejamos abandonado, pero aquí era buen pueblito. ¿Aquí vivía su hermano? Ahí en esas padrecitas. ¿Tuvo un nombre todo este pueblito? Sí, este le digo que era la Ordeña. ¿La Ordeña? La Ordeña. ¿Y de aquel lado tenía una escuelita? Sí, aquel era al baño y la escuela estaba ahí en esas padrecitas. Ah, ok. Ahí aquí, el baño para el baño sanitario para los niños. Excelente. Pues Dios me los ayude, si quieren tomar fotos aquí de todas las fincas, denle ahí. Gracias jefe. Y le digo, allí en detrás de aquel pisache, allí hay minas también. Ok. Y para el torito de aquí, ¿todo falta mucho? Agarra toda la loma, toda la loma, toda la loma y no la dejes. Esta, que llega allá donde le digo el cerro, que se ve así grande y ya se ven los pinos así por la lado del cerro. Y allí, allí abajo están los corrales, allí, y allí es el torito. Muchas gracias jefe. Andy, Dios me los ayude. Ustedes se quieren tomar los videos de ahí y de todo eso. ¿Allá abajo hay más casas? Sí, allá de aquel lado donde yo viví. Y acá de este lado. Y aquí, allá vivió mi hermana. Aquí es donde habitaban los profesores. Allá habitaba otra vecina. Otra vecina, sí. Ok. Muchas gracias jefe. Bien amigos, lo hemos logrado amigos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta ruta. Aquí es donde vamos a comenzar ya la exploración a este impresionante lugar. El pueblo abandonado en medio de la nada lo encontramos amigos. El día de hoy corrimos con suerte. Esa suerte que no todos los días la encuentra uno. En verdad que a veces no nos explicamos cómo hay días en los que corremos con mucha, mucha suerte. En verdad que hubiera sido muy difícil encontrar este lugar. Si no hubiera sido por el último habitante que vivió en este, su pueblo. Y aquí fue en este pueblo, La Ordeña. Donde pues ya, ya no queda vida amigos. Miren, solamente encontramos esta bella flor color blanca. Mira, qué bonito, qué bonito es recorrer todos estos sitios que albergan miles de recuerdos, miles de historias. Tantas familias que pasaron aquí, tantos recuerdos amigos. Es sorprendente. Estamos a punto de recorrer lo que un día fue el hogar de muchas personas. Vamos a ver, miren esta especie de pilita. Tal vez aquí era para lavar ropa. No sé, para preparar alimentos. Si alguien de ustedes lo sabe, pues coméntenlo amigos. Comenten. En verdad que sus comentarios a veces nos llenan de más conocimiento. Es por eso que los invitamos a dejar un comentario de qué les parece todo este lugar. Como ustedes vieron, nosotros no andamos con mentiras amigos. Afortunadamente encontramos a la persona que nos dio toda la referencia de este lugar. Nosotros lo encontramos buscándole prácticamente en donde nadie se atreve a llegar amigos. Aquí fue donde encontramos este pueblito. Miren todo lo que, cómo está construido. Prácticamente adobe con piedra de toda esta región de las montañas. Entonces, entre todas estas montañas, toda esta piedra fue traída para poder crear lo que es el renchido. Todo lo que soportaba el peso. Y a partir de ahí comenzaba toda esta mampostería para darle vida a todos estos cuartos, a todos estos muros amigos. Miren, esto es historia. Historia de México. Increíble. Lo que en algún momento de su historia tuvo un techo tal vez de paja, de lámina o simplemente de palos de madera tallados de toda esta sierra amigos. Miren, aquí era todo este renchido. Era para delimitar, delimitar esta casa que nos dijo el buen amigo Guía, que aquí vivió su hermano, parte de su familia. Vamos a llegar a la parte de aquí para ver qué más podemos encontrar. Y bien amigos, vamos a tratar de llegar a la parte lateral de esta pequeña casa. Aquí es donde ya comenzamos nuestro recorrido. Créanme que este pueblo no lo tiene, no lo tiene registrado. Ni siquiera el municipio de este lugar, que es el llamado Pueblo Mágico de Santa María del Río, no tiene registrado este pueblo amigos. Miren, estos palos en algún momento sirvieron como leña o sirvieron como techo, como techo de todas estas antiguas casas de adobe. Bueno, nos encontramos con la sorpresa de que sí fue un pueblo y hasta escuela tuvo y al parecer también templo. Sí, a ver si lo hallamos ahorita. Ánimo amigos, vamos a adentrarnos de este lado, miren. Como ustedes pueden ver, pues ya solo recuerdos quedaron de este lugar. Bueno amigos, vamos a ingresar. Miren, ¿qué les dije? Que todos estos troncos que tenemos aquí sirvieron de techo. Aquí está la prueba. Miren, por allá tenemos otros troncos. Y pues así era como se cubrían estas personas que vivieron aquí. Del frío, porque prácticamente estamos en la sierra, amigos. ¡Oh, increíble! Aquí era una especie de chimenea. Aquí era donde calentaban su comida. Estas personas, amigos, miren. Impresionante las ventanitas que tenía. Todo este sitio. ¡Wow, amigos! Y por acá podemos darnos otra idea de cómo estas personas se tapaban del frío. Tenía varias divisiones este, estos cuartos. Increíble, amigos. Junto con nosotros estamos viajando a través del tiempo. A través de la historia de lo difícil que era vivir, sobrevivir en estos lugares. Tal vez. Vamos a ver si sale una arañita. Bueno, la dejamos tranquila. Vamos a ver de este lado, como les comento, lo difícil que era sobrevivir, vivir en estos lugares, amigos. Donde prácticamente no había civilización. Qué bonito ha de haber sido también, haber vivido en estos lugares tranquilos, alejados de toda la tecnología que hoy tenemos de contaminación. Vivir aquí al aire libre. Respirar aire puro. Caminamos de la primer casa, aproximadamente unos 300 metros, un poquito más arriba. Y aquí tenemos más, más casas abandonadas de este pueblo fantasma, amigos. Miren, un verdadero pueblo fantasma el que quedó en todo este lugar. Vamos con nuestros amigos que andan de aquel lado ya explorando. Miren, fácil, fácil. Aquí eran unas 3, 4 casas. Muy, con una buena extensión de terreno. Vamos a ver qué, qué más se puede ver en este lugar, amigos. Miren. Increíble cuántas personas pudieron vivir aquí. Es impresionante, miren. Todo lo que quedó en adobe, mampostería. ¿Qué arriba? Aquí hay una fecha. ¿Hay fechas? Sí. Vamos a ver, amigos. Al parecer encontramos fechas. 1963. Bueno, amigos, ahí les va una fecha. Que tal vez rayaron. Septiembre. 1963, amigos. Alguna persona, tal vez en esas fechas, posiblemente todavía estuvo habitado, Rive. Sí. En el 63. La persona que encontramos tiene 88 años de edad. Y pues él dice que en su niñez aún recuerda mucha vivencia que tuvo en este lugar. ¿Qué te parecía, carnal? No, está muy interesante, miren. Ahí todavía hay algunas pertenencias. Y puro adobe, la calidad del adobe, ¿no? Lleno de piedra. Podríamos dar, calcular la antigüedad de este lugar. ¿Tú cuánto le pondrías? Unos 100. Arriba de 100 años. Fácil, ¿verdad? 150 años, más o menos. Mira, pura piedra. Pura piedra traída de toda esta zona de los cerros. Por allá vemos unas puertitas. Pero me llama la atención esto. ¿No será un pozo o algo así? No, es también una casita. Sí, miren, amigos. Todo esto también fue una casita. Vamos a ver de este lado, amigos, qué podemos ver. Estas casitas, pues todavía... Esta cita conserva su techo. Pero miren, amigos. A ver si no me sale un... Un murciélaguito. ¡Guau! ¡Guau! ¡Increíble! Por allá podemos ver un... Un jarro. Por ahí se alcanza a ver una imagen de un santo. Y una lámpara antigua. De las que usaban hace más de 100 años, amigos. Ahí se ve el santo. Y miren, estas son las lámparas. Antiguas. Estas funcionaban. A ver, amigos. Si me pueden ayudar. ¿Cómo funcionaban esas lámparas? ¿Cuál es? ¿La de petróleo? Las de petróleo. Pues a veces que esa no es de petróleo. ¿No es de petróleo? No, porque no tiene la llave. Pues de petróleo tenía una llavecita para regularle. ¿O es parecida? Esta. No. ¿Por qué no la sacan mejor a la luz? ¿Se puede? No, es que de hecho no. Es una... Mira, no tenía... Ah, ok. Sí, sí. Como para guardar algún santo o algo. O aquí le colocaban una vela, ¿no? O una vela. Sí, como que se ve cera ahí abajo. Sí, ¿verdad? No, así está bien. Ahí hay que dejarla. Wow. Pues sí, amigos. Pues sí, era una especie de lámpara. Ahí le colocaban una vela. No, de hecho aquí la ponían y venían. ¿Dónde? Ah, sí. Y aquí se refugiaba. Sí. Este pequeño cuartito. Exactamente. Efectivamente, amigos. Bueno, pues así nos podemos dar una idea de cómo vivían las personas que habitaron este lugar. Miren, todavía conserva su techo. Bueno, ahorita vamos a explorar toda la zona con el dron para darnos una idea de qué más podemos encontrar en toda esta zona. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya se cayó la columna. Que yo mido 1.80 y todavía esto mide como 2 metros y medio, 2 más para arriba. Simplemente impresionante, amigos. Todo lo que el día de hoy estamos recorriendo es algo increíble. Créanme, increíble. Todo el renchido que tenían este tipo de corrales servían para guardar el ganado, las vacas, cabras, chivas, todo lo que también les ayudaba a estas personas para poder sobrevivir dentro de toda esta sierra. Sí, aquí estaba la chimenea, ¿verdad? Por dentro, miren, amigos, encontramos la cocina de esta casa. Aquí, aquí, aquí era donde cocinaban los sagrados alimentos. Vamos a ver qué encontró el buen Jorge. ¿Qué es esto, Jorge? No sé, pienso que es un horno. Nada más es el huequito ahí. Es un horno, va. No te huele. Creo que es un horno, va. Sí, es un horno. Aquí horneaban, pues, yo creo que el pan. Las gorditas. A ver qué se alcanza a ver ahí, amigos. ¡Guau! Pues, como les mencioné, desafortunadamente la persona que nos guió no nos pudo acompañar ya en la exploración del lugar porque, pues, él tiene otras cosas que hacer. Llevar el sustento a sus familias. Pero, pues, nos damos una idea. Esto fue el horno de aquí del pueblito. Miren qué bien construido. Está prácticamente, nos damos a la idea de que toda, todas las personas que vivieron aquí aprovecharon de todas estas piedras traídas desde los cerros, desde lo más alto, para poder construir su hogar. Aquí tenemos más, dos casas más. Al parecer, esta estaba un poco más grande. Por las referencias que nos dio el guía, al parecer esta fue la casa que él decía, donde él habitó. Pero miren cómo quedó ya prácticamente olvidada, abandonada. Y aquí tenía su chimenea, donde, pues, estas personas calentaban su comida, amigos. Miren. Grandes, grandes, grandes recuerdos que quedaron. Historia única en toda esta zona que quedó atrapada a través del tiempo, amigos. Vamos a ver estas estructuras de adobe. Guau, amigos, miren. Es increíble. Es increíble encontrar más y más casas en este lugar. Yo calculo un aproximado de 40 indicios de lo que quedó de estas casas en toda esta zona, del cual hay que adentrarse de entre la maleza. Ahora, porque ya es muy difícil explorar así, pero como podemos ver, tal vez yo así siento que este pueblo duró aproximadamente de antigüedad unos 150 años, 100 años. Y, como pueden ver, eran aproximadamente 40, 40 casas, 40 estructuras. Vamos a ver la parte de atrás, para ver qué más se puede observar. Miren, amigos, cómo le hicieron esas personas para sobrevivir en toda esta zona semidesértica, entre todos estos nopales, un verdadero pueblo fantasma que se dedicó a la minería. Como ya les mencioné, cerca de aquí, entre las montañas, ellos descubrieron esas minas. Posiblemente, de ahí viene la teoría que yo tengo de que, gracias al descubrimiento de las minas que se encuentran en esos cerros, Fue eso lo que dio, dio nacimiento a todo este pueblo. Miren esta chimenea. Vamos a ver qué se alcanza a ver. Y fue así como estos mineros decidieron, pues, crear su propio pueblo, amigos. Miren todas estas estructuras, hasta les pusieron mallas para las moscas, para los mosquitos. Así se protegían estas personas y esto, pues, esto fue un antiguo baño, amigos. Miren nada más. Esto fue un baño que estaba techado con lámina. Y bien, amigos, estamos casi por finalizar este video. Vamos a ver qué más podemos encontrar en toda la zona de arriba. Miren, amigos, como ya les mencionaba, esta parte fue una escuela, una antigua escuela. Aquí era donde a los niños de este lugar se les daban clases, así como nos comentó el guía. Aquí fue donde él recibió clases en esta pequeña estructura que él recuerda que sirvió como escuela. Miren, aquí están los indicios. Y de este lado dice, curso comunitario y el nombre de la escuela, Trinidad Morales, así se llamó, amigos. Aquí estaba el baño de muchos niños que estudiaron en aquella pequeña aula antigua. Aquí podemos ver, efectivamente, cómo escarbaron para adentrarse a esta mina. No sé qué tan profundo sea, pero al parecer lleva agua. Y aquí está, amigos, lo que nos dijo el lugareño. Que esta estructura fungió como el antiguo templo, la antigua capilla. Que tenía este pueblo fantasma, este pueblo abandonado. Así nos lo dijo él. Y miren, efectivamente, aquí se ven las piedras. Cómo las colocaron diferente a lo que está allá en el pueblo. Prácticamente allá era puro adobe. Y aquí encontramos ya más estructura, más piedra. Y según el lugareño, nos menciona que esto, esto fue parte de la capilla donde veneraban a el santo del pueblo, amigos. Aquí está lo que quedó de esta antigua capilla. Que era prácticamente la iglesia de este pueblo, amigos. Y llegaba hasta acá, miren, el renchido llegaba hasta acá. Todo esto fue la antigua capilla de este pueblo. Increíble, impresionante, la verdad, todo lo que hemos encontrado el día de hoy. En esta exploración, junto con mis amigos René y Jorge, lo logramos, amigos, para todos ustedes. Pueblo fantasma, con su escuela, sus 40 casas y su antigua capilla perdida a través del tiempo. Me voy a despedir, amigos. Gracias, en verdad. Espero y me puedan ayudar compartiendo este video en sus redes sociales. Facebook con sus amigos. Gracias, en verdad. Regálanos un like o un dislike si no te gustó el video. Compártenos, coméntanos qué te pareció esta exploración. Costó mucho trabajo, amigos. Casi cinco meses en poder encontrar las coordenadas para poder localizar este pueblo abandonado. Pero créanme que valió la pena, amigos. Valió la pena esos cinco meses de investigación. Y hoy, hoy descubrimos el pueblo abandonado. Donde descubrimos, afortunadamente, al último, el último habitante de este lugar. El último que sobrevivió al abandono de aquel pueblo que se encuentra a mis espaldas, amigos. De este pueblo minero que tuvo mucho auge, mucho, mucho perspectiva en su mejor momento, en su mejor época. Aquí muchas personas vivieron grandes recuerdos. Deben de tener aquellas personas como el último habitante de 85 años, amigos. Miren cómo pudieron sobrevivir por tantos años dentro de toda esta zona inurbana. Gracias, amigos. Un placer haber estado con ustedes. Yo voy a tomar aquí un poquito de sombra. Me voy a deleitar. Me voy a acostar. Me voy a relajar. Gracias una vez más, su amigo Aníbal Valdez Urbex México. Suscríbanse al canal. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video